Y quiero invitar a los participantes del próximo panel, Alianzas para la Gobernanza Pública-Privada para la Reducción de Riesgos de Disastres. El moderador de este panel va a ser Javier Gordon, de CELA. Y invito a las panelistas Diana Marcela Gil, Consejo Colombiano de Seguridad, Marta Patricia Pérez Gémez de CEMEX México, Roberto Delgado Gallar de México también. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, continuando con la agenda prevista para el día de hoy, vamos a iniciar el panel Dos Alianzas para la Gobernanza Público-Privada para la Reducción de Riesgos de Disastres. Y tenemos contemplados cuatro presentaciones. En primer lugar, Diana Marcela Gil, del Consejo Colombiano de Seguridad. Adriana Salón, del Proceso ARPEL. Marta Patricia Herrera, de CEMEX México. Roberto Delgado Gallar, de Unidos por México. Cada uno sabe las restricciones, las limitaciones de tiempo que tenemos. Serán diez minutos por presentación. Les daré una señal, digamos, un minuto antes de que se cumpla ese plazo. Posterior a estas intervenciones, les pediría a cada uno de los participantes que hiciera, con uno o dos minutos, un ejercicio prospectivo que nos han solicitado un poco para definir tres retos, tres recomendaciones que ustedes pudiesen dar en función de la experiencia y el conocimiento que tienen sobre la materia, de lo que debería estar, digamos, incorporado en la agenda post-2015. De manera que, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra, entonces, a Diana Marcela Gil, del Consejo Colombiano de Seguridad. Muchas gracias, Javier. Y muchas gracias a todos por participar en nuestra sesión especial desde el sector privado. Es lo que queremos mostrar muy brevemente en estos diez minutos, cómo desde el sector privado colombiano nos hemos articulado con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el cual, como se presentaba el día de ayer, tuvo una reforma importante hace dos años, en el cual el sector privado ha quedado integrado y cómo, a partir de allí, hemos generado unas alianzas público-privadas y unas agendas de trabajo conjunta con diferentes sectores. Entonces, vamos a iniciar contando rápidamente qué es el Consejo Colombiano de Seguridad. Es una asociación de utilidad común, técnica y científica, que tiene ya más de 60 años trabajando en los temas de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, en asociación con más de 700 personas jurídicas y más de 500 personas naturales en el país. ¿Por qué hemos estado participando históricamente en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de esa participación y por qué finalmente quedamos incluidos dentro de la normatividad? La relación viene desde hace mucho tiempo, realmente desde el año 89, en el que se conforma el anterior sistema de prevención y atención de desastres. Y desde allí se ha tenido permanentemente esa vinculación del sector privado con el liderazgo de la... ejerciendo la Secretaría Técnica de la Comisión de Riesgo Tecnológico, teniendo permanentemente iniciativas en la conformación de sistemas específicos o en la colaboración, por ejemplo, muy puntual en el tema de la Junta Nacional de Bomberos. La iniciativa de la construcción del Plan Nacional de Contingencia y la puesta en marcha de la iniciativa PEL en varias de las ciudades del país. Que esa participación permanente del Consejo, esa referenciación permanente de iniciativas a nivel internacional, ha permitido que, entre otras cosas, se conforme el Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos, CISPROQIM, que está conformado también desde el año 89 y que desde la conformación del Sistema de Prevención y Atención de Desastres se ha desempeñado como Centro para Información de Emergencias con Sustancias Químicas y que ha atendido a la fecha más de 50 mil emergencias con este tipo de sustancias. Entonces, la conformación y el sostenimiento de este centro desde el Consejo Colombiano de Seguridad en asocio y apoyo permanente del sector privado nos ha permitido relacionarnos históricamente con las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. A partir de la Ley 1523 del año 2012 y la conformación de los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres en esta estructura básica que les muestro ahora en la que se conforma el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, la Reducción del Riesgo y otro para el Manejo de Desastres, dentro de los integrantes del Comité Nacional de Reducción de Riesgo se resalta la participación del Consejo Colombiano de Seguridad y de otras entidades de nivel nacional cuya relación fundamental está con la reducción de riesgo de desastres. Aquí se resalta también la participación de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASE-COLDA, del Departamento Nacional de Planeación y de las Federaciones de Municipios y Departamentos y la representación de la Academia. Entonces dentro de este Comité Nacional de Reducción en el que se tienen como funciones orientar la formulación de políticas que fortalezcan en general el proceso de reducción de riesgo en el país y orientar las acciones de intervención correctiva y prospectiva, hemos generado las directrices en los temas también de acercamiento con el sector privado. y se han hecho, entre otros avances, el fomento de los instrumentos y el conocimiento, por ejemplo, de protección financiera. También la construcción del Plan Nacional de Riesgo en su componente programático, que es un reto actual al que nos enfrentamos en el país y el que nos va a definir la hoja de ruta para los próximos años en las actividades de gestión de riesgo. También la articulación con el Plan Nacional de Cambio Climático, que como hemos visto aquí, es un eje fundamental. Y la reglamentación de los análisis de riesgo del sector privado. Entonces dentro de este Comité Nacional de Reducción y la comisión que se crea para los trabajos específicos, también en reducción de riesgo de desastres, hemos participado como sector privado. Y en este punto el llamado es a que los representantes del sector privado, las agremiaciones del sector privado, puedan articularse también con las instancias de planeación y de revisión y ajustes de política en los diferentes estados que nos encontramos aquí hoy. Otro de los espacios en los que activamente ha participado el sector privado en articulación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo ha sido la Comisión Técnica Asesora de Riesgo Tecnológico, que como les decía, es una comisión que viene funcionando desde el año 89, que no ha interrumpido sus labores en ningún momento, y que fue formalizada también a raíz del cambio en nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgo con una resolución. Y esta formalización del funcionamiento lo que nos permite es que el trabajo técnico que se está haciendo desde esta comisión con integrantes diversos desde los sectores, desde los ministerios, entre otros el de ambiente, el de trabajo, minas, pero también participan los organismos operativos de nivel nacional y está la representación del sector privado desde el Consejo Colombiano de Seguridad y la ANDI como invitados permanentes. Y adicionalmente hay unos invitados especiales como Responsabilidad Integral o Ecopetrol que tienen una función desde el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los eventos tecnológicos que puedan presentarse. Entonces, la generación de este espacio que ha sido pionero en el país en uno de los escenarios puntuales de la gestión de riesgo que puede llegar a tener unos impactos muy grandes, pero en los que también se han hecho unos retos, unos avances importantes en el país, es otro de los ejemplos que podemos mostrar desde Colombia. ¿Cuáles son los retos que tenemos ahora desde esta comisión de riesgo tecnológico? La creación de esas comisiones de riesgo a nivel regional para que los actores puedan conocerse, interactuar sobre este escenario de riesgo. Incluir este escenario de riesgo dentro de los instrumentos de planeación territorial en los que históricamente y como hemos visto también aquí, los principales riesgos son los derivados o llamados de origen natural o hidrometeorológicos. El llamado también es que estos riesgos tecnológicos se incluyan dentro de esos instrumentos de planeación. Finalmente, otra de las experiencias que tenemos desde Colombia y que nos ha permitido esta articulación permanente con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es la firma de un memorando de entendimiento con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la Oficina para Desastres en el Extranjero del Gobierno de Estados Unidos, el Consejo Colombiano de Seguridad, la ANDI y Responsabilidad Integral Colombia. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta alianza o cuáles son los antecedentes? La formalización de unas acciones que se habían venido haciendo históricamente desde cada uno de estos sectores. El objetivo fundamental es realizarlos de una manera articulada para que tengan un mayor impacto y se tenga también una mayor difusión dentro de lo público de lo que se está haciendo en el sector privado y también al sector privado en general, de cuáles son las acciones, los avances y los retos de la creación de la política pública de gestión de riesgo de desastres en el país. ¿Cuáles son los avances o cuáles son las metas que nos hemos propuesto en este memorando de entendimiento? El desarrollo de un evento gremial de divulgación de riesgo en el país. Ya se realizó uno en el mes de diciembre, en diciembre pasado, y la idea es generar otro evento, un segundo evento de este tipo con una mayor afluencia en el mes de agosto de este año. La divulgación de información del sector privado por los medios institucionales de divulgación de todos los participantes, con el objetivo fundamental de divulgar y dar a conocer en el sector qué es lo que está pasando con la reglamentación de la ley, pero también tener los insumos técnicos para que esa reglamentación sea exigente, nos permita ir avanzando cada vez más en la gestión de riesgo y también sea cumplible. Y nos permita aumentar la capacidad de los de quienes están trabajando en el tema, tanto en el sector público como privado. Finalmente, dentro de los avances de ese trabajo conjunto en las entidades, está la divulgación de información como un eje fundamental de la gestión del riesgo y lo que queremos dentro de todas estas acciones que hemos llevado a cabo en la alianza de lo público y lo privado. La divulgación de información, la participación en escenarios como este, es el principal llamado que hacemos y lo que hemos estado también fundamentalmente trabajando. Dentro de los resultados que se esperan para este año, está la generación de compendios de buenas prácticas del sector privado, porque reconocemos que este no es un tema nuevo en el país y que se han desarrollado iniciativas interesantes desde varios sectores que pueden y que es necesario darlas a conocer para aumentar su divulgación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. A continuación, le voy a dar la palabra a Diana Salón para su presentación sobre el proceso APEL. Buenos días. Primero que todo agradecer a las Naciones Unidas, a USAID, OFDA, por este espacio, al gobierno ecuatoriano. Quiero hacer un símil. Peor que el tercer escenario de manifestación de una emergencia es el segundo escenario. Una mujer caribeña, conversadora, hablando muy rápido y contando una historia de 20 años en 10 minutos. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible y trataré de ser muy lenta en la presentación. Bien, ¿a quién represento? Represento Responsabilidad Integral. Es una iniciativa de la industria química a nivel mundial. Existen 60 países en cinco continentes. ¿Por qué nace? Nace porque en algún momento en la historia de la humanidad, emergencias en el sector químico, comenzaron a deteriorar de alguna forma la imagen de la industria química. A nivel internacional, hay una entidad, ICA, que es nuestro Consejo Interamericano de la Industria Química, que es nuestro ente rector. Y en Colombia, el programa es liderado por la ANDI, por Acoplástico y por el Consejo Colombiano de Seguridad. ¿Cuál es la misión de Responsabilidad Integral? La gestión segura de procesos y productos, en busca de tener un compromiso social ambiental con el desarrollo sostenible. En este contexto, la industria química tiene un compromiso muy grande en el tema de la prevención, en el buen uso de los recursos, en la prevención de accidentalidad. Y tiene el gran reto de hacer intervención con trabajo comunitario. ¿Cómo lo logramos haciendo? Apoyándonos en unas herramientas que las Naciones Unidas nos ha dado en el tiempo. Y traigo a colación estas dos que son para nosotros claves. El tema del enfoque estratégico de la gestión de productos químicos, que es una firma que hacen los países, los gobiernos, en pro de promover la seguridad química a nivel mundial. Y por otro lado, en caso de presentarse una emergencia, cómo el sector privado pudiera apoyarse en una metodología para hacer intervención junto con el gobierno y junto con las comunidades para la preparación de las comunidades ante emergencias tecnológicas. También el sector privado se amarra a la necesidad de hacer alianzas públicas-privadas, que ha explicado Diana muy claramente, venimos desde 1984 en estas alianzas y hasta hace un año pudimos hacer un acuerdo nacional donde el gobierno nos reconoce este trabajo que hemos hecho a través del acuerdo que firmamos el año pasado. De igual manera, el sector privado debe hacer alianza entre el mismo sector. Y voy a contar un poco de lo que ha significado la alianza de la Asociación Nacional de Industriales con la Fundación Mamonal. Fundación Mamonal es una entidad que existe hace más de 40 años en Cartagena de Indias, dedicada a la labor social. La ANDI, pues un gremio empresarial, en algún momento estratégico y coyuntural en el país, pues tomaron la decisión de hacer una alianza. Una dedicada a los servicios empresariales, la otra a los servicios sociales. De igual manera, Responsabilidad Integral tiene una herramienta valiosa que son los paneles de consulta pública. Es abrir las puertas para que la comunidad abiertamente manifieste sus preocupaciones en el tema ambiental, en el tema de seguridad y salud. Todo en relación con la labor empresarial. Simplemente lo que buscamos en esos espacios es suministro de información por parte de la industria, recibir información de sus preocupaciones por parte de la comunidad, mirar qué proyectos y beneficios mutuos podemos encontrar y fortalecer las comunicaciones con ellas. Desde el 2003, hemos realizado 92 paneles de consultas públicas y alrededor de 3.600 asistentes. La característica importante de estos paneles es que tratamos que siempre participen los mismos representantes de la comunidad, los líderes, esos líderes naturales, esos líderes que lo hacemos por votaciones, participan en esos espacios. Pero la estrategia más importante y que fuimos encontrando en todo este proceso fue la creación de un ambiente de confianza. ¿De confianza de quién? Bueno, alrededor de la comunidad porque el proyecto se desarrolla alrededor de ellos. Cuando una entidad como USAID, como Naciones Unidas, como los consejos regionales de atención de emergencia, una entidad como la Fundación Mamunan, la ANDI, y responsabilidad integral, nos hacemos preguntas de cómo intervenir una comunidad y con qué actores vamos a intervenirlas, lo más importante aquí es la confianza. Estas entidades tienen alrededor de 70, 20 años de existir en Colombia. Eso es un punto a favor. Cuando nosotros tomamos la decisión de intervenir el tema de riesgos tecnológicos, la realidad en nuestra zona como era. Our reality in our zone, how was it? Estaban primero que la industria y unas que fueron llegando a raíz del tema de seguridad nacional. It started to begin to arrive. And as a national security issue in Cartagena, which is what I'm going to be concentrating on, there were about five to ten families daily were moving into Cartagena because of violence. So we could have at 6 p.m. of one day, one context, and the next morning at 8 a.m., we would have found another landscape. Es sofistici. Es no fácil de dealing con personas que son pobres porque tienen otra prioridad, una prioridad de ayuda, comer, y trabajo. Y cuando llegas a hablar de los techos no se atreven en un plan. El riesgo no se atrevesó todo lo mismo. Pero está la amenaza allí. Pero está la amenaza allí. No es algo que no toques ellos. Entonces, si mencionamos la autoridad local de las alcaldías de las alcaldías, pero alrededor de ellos había participación de la Ciudadana de la Ciudadana. Hemos trabajado con la Policía Nacional. En el área que voy a mostrar, hay un problema de seguridad nacional porque todavía es crecido que las vías libres para el tráfico de drogas. Hemos trabajado en la confianza de ellos hacia nosotros, que necesitamos hacer una labor social y no una intervención de seguridad. Y había una intervención de seguridad. Y hemos trabajado con los artículos de la familia. Y también le necesitaba que ellos también nos barren nuestros amenazos. Y también tejemos una intervención con las otras. Los servicios públicos. Porque también permettamos la comunidad. Y también tenemos que decir sinceramente que ellos también nos deneran nuestros amenazos por elано armado de nosotros, lo que tenía que hacer con las fuerzas alimentarias administrative, en las comunidades. Esto es un contexto muy complicado. Voy a explicar a ustedes cómo hemos concentrado en la comunidad y trabajado con la comunidad. Y un ejemplo es en Cartagena. Tenemos este área geográfica en Colombia. Sí. Tenemos 20 corredores industriales, a través de los que… De esta manera, muestro una de las zonas industriales más importantes porque confluye el tema portuario y el tema petroquímico y químico. Esto es Barranquilla, Colombia, en el norte. Son cinco sectores. Tenemos identificadas 34 comunidades y 26 instituciones educativas. Y Cartagena, Colombia, dicen que es la ventana por donde el mundo entra a Colombia o observa Colombia. Tiene una zona industrial bastante interesante. Es una zona portuaria, una zona turística. Y alrededor de 210 industrias creciendo con tres zonas francas, también con una cantidad de industrias ubicadas allí. Se dice que hay alrededor de 50 mil personas entrando y saliendo todo el día entre empleados y proveedores. 17 comunidades, 90 mil habitantes. Esto en zona territorial. Pero tenemos la zona insular. Son alrededor de 10 comunidades, 10 mil habitantes. Y hoy tenemos tres municipios hacia donde se está ampliando la zona industrial. Esto que ven allí es una fotografía de lo que es la parte insular de este contexto. En algún momento con Ecopetrol, que es la empresa colombiana de petróleos, nos sentamos a visualizar la necesidad no solamente de hablar del tema de riesgo de transporte por tuberías, sino también mirar el contexto de riesgos desde el otro tipo de industria que teníamos ubicado en la zona industrial, además de los riesgos naturales a los que estaban inmersos estas comunidades. Me voy a concentrar en decir, en esta zona tenemos 40 comunidades, cada una con su comité barrial de emergencia y 29 instituciones educativas. Cada comunidad tiene un mapita de emergencia que hemos identificado junto con ellos. Ahí están identificados los riesgos tanto tecnológicos como naturales, trabajo hecho por ellos. Hemos hecho campaña de llegar a 35 mil viviendas con 600 participantes líderes de la comunidad en conocimiento del riesgo natural y tecnológico. Hemos intervenido alrededor de 29 colegios, instituciones educativas, realizando simulacros y simulaciones permanentemente. Y ha sido una gestión de inversión del sector privado, alrededor de un millón de dólares en este trabajo desde el año 2000 a la fecha. Muchas gracias. Aplausos.